Me llamo Óscar Alberto Sandoval, soy sobreviviente de cáncer en glándulas suprarrenales. Me quedé sin habla, me asusté mucho porque nunca me había quedado sin habla y nunca me había enfermado, entonces en ese momento te das cuenta de que tienes algo grave y tienes que buscar la atención inmediatamente. Ahí me sacan unas radiografías y ya ven que lo que realmente tengo sí es un derrame, pero provocado por el crecimiento de dos tumores en el cerebro. Te hacen como un escáner de todo tu cuerpo. Si no me lo hubieran hecho a mí, si nada más me hubieran operado de la cabeza, pues jamás se hubieran dado cuenta de que inicialmente venía de las glándulas suprarrenales. Lo que alcanzó a ser las metástasis, ahí ya tenía cáncer en fase 4. Y mi mamá también tenía un tumor en la cabeza, pero lo superó. Gracias también a una muy buena doctora que la atendió a ella, todavía está conmigo, todavía está acompañándome y es la que me hace fuerte. Estuvimos en el hospital tres meses sin salir para nada, yo ahí dormía y vivía, me llevaban ropa. El cáncer unió más a mi familia. El cáncer nos enseñó a abrir los ojos, a buscar nuevos horizontes. A veces ella me ayuda mucho a mí. Antes el cáncer ejercitaba mucho, demasiado. En bicicleta era mi medio de transporte todo el tiempo. No poder hacer tantas cosas que uno quisiera, ir al cine, salir a comprar un libro, ir a poderle comprar unas flores a tu mamá. Todo eso es muy difícil. Es una persona que ha sabido luchar esto y que estoy muy orgullosa de él. Y ahora que lo tuve yo, pues gracias a esa experiencia anterior ya sé que se le puede salir adelante. Yo le espero así que mi historia llegue a la persona que la necesita, que está buscando esa ayuda, no sabe si se va a curar y está nervioso. Que sepa que sí puede salir adelante siguiendo todas las indicaciones de sus médicos. Me da más gusto todo, todo, todo. Con todo estoy muy agradecido. Sé que puedo andar sobre ese, sobre ese aparato, sobre la bicicleta. Comparte tu historia. Es nuestra fuerza contra el cáncer.